Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección hasta mi hija Marina, que acaba de recibir un sopapo de Don Peligrosi mi nieto maravilloso Marina me está acompañando porque además de ser parte del plantel del Taller de Corte y Corrección, me va a ayudar a filmar este programa así que, con niño y todo y acá estoy con Juan Bautista Petrini hoy es San Juan Bautista y además es el guía del abogado así que, saludos de acá a todos los secretarios y amigos abogados saludos a los Juárez Bautistas a los Juárez Bautistas Martín Gardera, bueno, Pablo Burquet, Miguel Sardeña Franz Kafka, esté donde esté ah, y Gabriel Pasos Maidano también, ahí están bueno, les quería mostrar una cosa muy, pero muy interesante fíjense acá acá dice, Juan Bautista en su cuento dice, miré con un poco de miedo para todos lados las cigarras chillaban escondidas el medio día caluroso se abalanzaba sobre el pasto y los árboles del campo del abuelo vi la huerta al fondo con el majestuoso olivo de la familia ustedes que están entrenados en el Taller de Corte y Corrección saben que hay palabras naranja la palabra mueble, la palabra pájaro la palabra, ¿por qué? porque mueble, por ejemplo, se puede convertir en sofá, cama, canapé qué sé yo, lo que ustedes tengan para hacer en ese momento con la palabra pájaros también y con qué palabras que están acá también pueden trabajar con esta, árboles porque árboles hay a patadas tenemos árboles de todo tipo, así como hay muebles, pájaros, animales, de todo lo que sea Fernando Sorrentino, el gran narrador argentino dice que es preferible siempre utilizar palabras, concretas palabras que signifiquen la menor cantidad de cosas posibles vení acá a la pantalla que te voy a mostrar qué decimos nosotros con la palabra árboles fíjense la convertimos en un robledal por obra y gracia de la literatura podemos hacer que de repente crezca un robledal que es un conjunto de robles en, por ejemplo, un campo ¿qué te pareció a vos el cambio? fantástico fantástico exprimir las naranjas ahí está seguimos sacando jugo de esto que es Canal Taller de Corte y Corrección pulgar arriba, hace mil años que no hacíamos esta tradición del Canal Taller de Corte y Corrección pulgar arriba para Marcelo y Marco si le gustó ahí está hasta pronto, amigos chavos nos vemos con todos